¿Qué es la película El Inframundo de Rogelio? ¿Qué es la película El Inframundo de Rogelio? ¿Qué es la película El Inframundo de Rogelio? La mina son temperaturas a más de 40 grados donde los mineros indígenas sacan el azufre, hasta ahí logramos llegar con los equipos hasta esas profundidades para hacer varias de las escenas. Y la parte exterior de la mina son temperaturas que a veces están bajo cero. Entonces fueron condiciones muy variables y muy complejas, pero un gran desafío para todo el equipo que logró estar durante dos semanas ahí en la mina, compartiendo con los mineros. Y bueno, a esas temperaturas. Es una película para todo público, esperamos que la vean, que la valoren, para que aprecien el esfuerzo y la lucha de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios en el mundo por conservar sus territorios. Creo que el Festival de Calcuta es una de las grandes opciones y oportunidades que hay en el mundo para que podamos mostrar estas películas de tiempo corto. Es una película de 12 minutos, el inframundo de Rogelio, que es una película que además contó con el apoyo de la comunidad indígena ubicada en estas montañas. Sin el apoyo de los mineros, de cada uno de ellos y de esta comunidad y de su cabildo indígena, hubiera sido imposible realizar esta película. De eso quiero destacarlo. Y creemos que el cortometraje es una gran opción para contar esas historias que se esconden en el mundo, historias de vida, historias de territorios. Y bueno, a todos los nuevos realizadores, los nuevos productores, los nuevos directores, todos estos nuevos equipos de producción cinematográfica que están por el mundo entero, rodando historias, concibiendo, diseñando historias para el cortometraje, pues creemos que es una gran oportunidad para el cine en general. Entonces un saludo muy cordial a todos los diseñadores y organizadores del Festival de Calcuta. Y bueno, seguimos haciendo cine para el mundo.